¿Por qué no me muestras tan bien tus fines de placer cuando te hago el amor? ¿Por qué tanto orgullo el tiempo de los ojos y así me asombrí? ¿Por qué no me muestras tan bien tus fines de placer cuando te hago el amor? ¿Por qué no me muestras tan bien tus fines de placer cuando te valien Dios! Esco! latí De una vez te notas, primera verga ¿Será que te gusta pero no me quieres? Dímelo ¿Será que te gusta pero no me quieres? Dímelo Mírame a la cara Dímelo de frente Dímelo que sientes No me caes más Mírame a la cara Dímelo de frente 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 ¡Gracias! 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 ¡S Bulmán está grabando! ¡S Bulmán está grabando! ¡Sds B No me pido, nena, de ti no me apartas Si solo quiero amarte Pero lo que pasa es que no nadie lo puede cambiar ¿Por qué vas a olvidarte? Si ahora ha llegado el momento Decide que ya Si solo quiero amarte Pero con otros juegan a siempre sufrirás ¿Por qué vas a olvidarte? Si solo quiero amarte Repito, amará un día Te contaré Fue volar Fue diferente a las temas La vuelta y la gloria Herida en que no se da jamás La conoce una parte Esas que llueve sin parar Una mirada suya Tanto en que Converdiste mi obsesión En parte de mi vida Con los ojos, solo por amarte Soy nacido por enamorarte Pensé que no somos y no me di cuenta Que es una mentira Pero promesa Tu camino no traga de amor Y en tu camino muy larga y no sigo Mujerro de arena Eso es para que tú sepas que con mis sentimientos No se vuelvan a ser No se vuelvan a poder de arena Eso es para que tú sepas que con mis sentimientos No se vuelvan a poder de arena Eso es para que tú sepas que con mis sentimientos No se vuelvan a poder de arena No se vuelvan a poder de arena No se vuelvan a poder de comprendre ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Vamos Walter y dale! ¡Nos encontramos en este momento! ¡Abrazo! 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 ¡No te olvides de sonreír con tu paso fino que te da sabor de ese movimiento de la sensación ¡Uh, baby! Con sentimiento, cuerpo a cuerpo con corazón en corazón para sentir de cerca tu palpitación Por eso, mami, no te desviñelo de decirle a tu papá que te gusta el negro que me va a poner a gozar con el nuevo ritmo de la salsa ¡Eh, chicas! ¡Eh! 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 ¡Chicas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!! ¡Me nega se conozca! ¡Echa pa' acá y dice mi coro! ¡Pum, pum! ¡Eh! ¡Ven! ¡Uh, no! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenas veces! ¡De calma, mi gente!